Francisco Villa Estaban las tres pelonas sentadas en un sofá Y la gorda, y la flaca, y la guaje soledad Estaban las tres pelonas sentadas en un sofá Y la gorda, y la flaca, y la guaje soledad Estaban las tres pelonas sentadas en su ventana Esperando a Pacho Villa pa' que les diera una hermana Estaban las tres pelonas sentadas en su ventana Esperando a Pacho Villa pa' que les diera una hermana Estaban las tres pelonas sentadas en la banqueta Y una a la otra le decían ¡Ay, viene el de la trompeta! Estaban las tres pelonas sentadas en la banqueta Y una a la otra le decían ¡Ay, viene el de la trompeta! Estaban las tres pelonas sentadas en un rincón Y una a la otra le decían ¡Qué bien toca el del trombón! Estaban las tres pelonas sentadas en un rincón Y una a la otra le decían ¡Qué bien toca el del trombón! Estaban las tres pelonas sentadas en un rincón Estaban las tres pelonas pelando una rincón Envidiosas de las reñas querían con el de la tuba Estaban las tres pelonas pelando una rincón Envidiosas de las reñas querían con el de la tuba Estaban las tres pelonas sentadas en un rincón 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 Gracias por ver el video